Gracias por ver el video Igual les voy a pasar una vez la librería para la misma parte, que es que va a quedar una venida. El private kit es certificado bien. Gracias. Gracias. Por aquí viene una .txt, que dice librerías. Ahorita te puedo hacer otro chivo para proyectarlo. Ok. Falta uno, lo mueres por ahí y ya se lo están pasando. Por ahí no más viene un .txt que se llama .txt. Ahora, la vamos pasando ahorita un poquito . Vamos a ver la base de la ruta. Y ahora, por ejemplo, en cuanto a la interfaz, en la parte donde dice Inicio, viene la parte que dice Preferencias, y esto es lo que me va a permitir, va a ser tener ciertas preferencias en cuanto a esto, pero por aquí dice, vamos, por aquí viene un pequeño cuadrito azul, y se me va a despegar una pequeña ventana, ahí es donde yo voy a pegar esas librerías. ¿Sí? En donde dice, la parte de la ventana que les digo, es donde dice Cestionar URLs Adicionales, viene una ventana de la mano derecha, un pequeño icono de ventanas, le dan clic, agarran las URLs de las librerías y la pegan. No, nada más no puro URLs sin los caracteres, sin espacios. Entonces, vamos, a ver, un momento. ¿Herramientas, archivos? No, archivo. ¿Preferencia? No, preferencia. Luego, gestión. ¿Qué es todo? ¿Qué pasa en la memoria para usarles el txt? ¿Tú vas a poner la otra? ¿Sí? ¿Pueste? Ah, esa, ¿verdad? ¿No? 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 ¿No pasa? ¿No pasa? Sí, 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 sí. ¿No pasa? ¿No pasa? ¿No pasa? ¿No pasa? Bueno, entonces, primer paso a tener el ID, segundo, añadirle a diferencia. ¿Qué deberías? Yo me tomo, pero sí. ¿No más cuatro o no más? ¿Verdad? 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 ¿Por aquí, Val, deliberarías el esfuerzo de este lado? Sí. ¿Verdad? Sí. Viene con unos caracteres, nada más agarran las puras URLs. Sin caracteres, nada más agarran las puras URLs. ¿Verdad? Sin caracteres, nada más agarran las puras URLs. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, de la librería no importa lo que tenía. ¿Verdad? Son cuatro librerías. ¿Ya las añadieron? Sí. Entonces, vamos a mandar esos .js a esas librerías para poder descargar los repositorios dentro de la librería en la subida. ¿Listo? Una vez que la tienen, le dan OK y OK. Están corruptos. Están corruptos. Están corruptos. No, ni frases. Están corruptos. No, no. Están corruptos. No, 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 no. Están corruptos. No, no. ¿Están corruptos, señor? No, no. Ya añadieron la librería, le dieron OK. Listo. Seguimos ya. Ya llegamos a las librerías. Vamos a aumentar la Arduino. Vemos que dicen herramientas. La hora que dice herramientas. Como dicen hasta aquí. Una vez que le di herramientas. Vemos aquí que me aparece. Placas. Y pues creo que viene Arduino Uno. Por default. Que ya lo acabas de instalar. Ahora. Aquí una cosa muy importante. Si nosotros vamos a programar con Arduino Uno. O cualquier cosa. Vamos a seleccionar el tipo de Arduino. En este caso. Nuestra DigiSpark no va a aparecer ahí. En las tarjetas. Ni nuestra NodeMSU va a aparecer en las tarjetas. ¿Sí? Ahora aquí lo que vamos a hacer. Vamos a la parte de ese gestor de tarjetas. A la mera parte de arriba. Y se va a empezar a generar una pequeña descarga de las librerías que nosotros hemos mandado a llamar. Por ahí en la parte de abajo se le va a poner. No sé. ¿Sí descargando? ¿Sí descargando? ¿Listo? ¿Vamos bien los taquitos? No. Vamos a la librería. Entonces nada más. Nos agarramos todos los. Todos los. Sí. Las URLs que vienen en TXT. Nada más la pura URL. Sin espacio ni nada. Ok. La agarras. Pones el gestor de URLs. La pegas. Y vas a la parte de preferencia de tarjetas. Va. Ahora. ¿En placa de esa ruina en qué? En placa le das gestor de tarjetas arriba. Dios mío. Ahora. Por ahí vemos que ya se nos. Se nos puso normal todo. Pero ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Conocemos el nombre de nuestro módulo. En este caso vamos a poner ESP. 8266. Y viene la parte. Viene donde dice Arduino ESP de Outer. Y abajo viene ESP Community. O sea. Sí. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros le vamos a dar en la parte. Donde dice Arduino de Outer. Le vamos a instalar. De Outer by Tomoso. Sí. Y también el Community. También. Nosotros lo vamos a instalar. Sí. Cualquier por de Outer. Estor de placas. Buscamos ESP 8266. Y nos va a aparecer dos especiales. El de Outer y el Community. ESP 82, ¿qué? 66. Ah, ¿es qué? ESP. Y a las dos le damos a instalar. A las dos de. Arduino y a cuál. Al ESP y a cuál. ESP. Y a los dos le vas a dar a instalar. Es el ESP de Outer. El Community, ¿verdad? No, los dos. ¿Va? Entonces, está quedando atrás. Vamos viendo. Bueno, una vez que se va descargando, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Hemos descargado la librería para la desautenticación y la librería para nuestro... El de Outer es para la desautenticación y la librería para el ESP normal. Ahora, ya se están descargando por ahí las librerías. Una vez que se descargue, pero no está algo lento, la descargue, ¿verdad? Es la de Community. Va. Entonces, vamos a descargar estas dos librerías, de Outer y Community, ¿va? Ahora, voy a generar esto un poquito y luego que se descargue, nuevamente en el buscador, quitamos el ESP y le ponemos Digis Part. Bueno, hay que esperar los de aquí. Sí. Ahorita, pero uno nos va a dejar buscar. Ahorita. Cuando se acaba de descargar, pongan atención que lo conocen, en la parte de arriba quitan el ESP y ponen Digis Part. Por ahí viene AVR, especialmente esa no me la han instalado. ¿Va? AVR. Ah, exactamente. Listo, ya. Con eso ya vamos a mandar llamar a nuestras librerías y vamos a la parte del pago de negocio. De hecho, estamos en el lado de los predios de X en el país. Ahora, finalizándonos con la parte de la interfaz. Aquí voy a cerrar esta metanotea en el área de salario. ¿Van bien todos? No. No, 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 no. ¿Van bien? ¿Van bien? En lo que se instala las pequeñas librerías, si quieren hablen un blog de notas, notas nada más, para acelerarse un poquito. Y en general, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar un poquito a programación para aclarar nuestros pequeños módulos primero que nada. Ahí. Ahí. En este caso, vamos a probar primero nuestro nodo MSU. Y recordando que nuestro... Voy a aumentar un poquito de lado. Primero que nada, acuérdense que tiene entradas digitales en la básica nuestro SP, tanto nuestro DigiSpar, ¿cuá? Tiene un LED que funciona como piloto, como LED integrado. Está en el PIN2. Vemos que cuando vamos a llamar una definición, ponemos... Primero que nada, cuando vamos a llamar especialmente ese LED dentro del PIN2. Y pasamos al PIN2. Esto nada más lo vamos a utilizar cuando programemos Arduino los módulos. Este tipo de programación es cuando va a ir cada... Que queremos encender un LED, que queremos apagarlo. El PIN1 nos va a ayudar a seleccionar el PIN que nosotros estamos buscando especialmente. En este caso, les digo, el PIN2 está dentro del LED, que funciona como piloto. Y ya, vamos copiando la programación. El write, le vamos a decir que ese LED, primero que nada, se apague. Se espere... Acuérdense que 1000 es un segundo porque son milisegundos. Y si quieren, ustedes lo van a copiar en un bloco de notas en los que se descarga. Va, para analizarlo un poquito. Y, pues, al final ya les decimos que termine. Y ya, pues, se va a hacer... ¿Qué es lo que va a producir esto? Se va a encender, apagar, encender, apagar. Ahorita cargamos el código a nuestro módulo. ¿Sí? ¿Sí me vienen ahí? Esto únicamente es para comprobar que los módulos están funcionando. ¿No? ¿Ya se les descargaron las librerías? ¿Ya se les pago? ¿Cómo que se les pago? Un poquito. Bueno, sí se están instalando nada más que se pago en un trato. A mí no lo hiciste con la ancho de la banda. Y ya te acabó. ¿Y eso lo de aquí? ¿Puedo poner un TXT? ¿Puedes pasar un TXT? Ah, quieren que les pase toda la estructura. Lo mencionamos para que la agarren y... Y ya. ¿Mejor? Ya, no, acuérdense de añadir la DigiSpark. ¿La librería es una cosa que bajó? La que me viene en la UCL. Ya está, ¿no? Sí. ¿Puedes hacer un TXT? Bueno. ¿Puedes hacer un TXT? Checa, a ver si, a ver si te cae. No. No, no, no. No, no. No, no. Si no, no. Si no, que primero, si tu computador es a 32 bits y la abres y algo, puedes desmateriar a veces los formatos de archivos y eso. Entonces, a lo mejor que el primero que la agarre, a ver, ¿cómo la agarres tú? A lo mejor que la agarre a alguien más. A veces no se está desformateando la máquina porque esa máquina es J-Hit. Puede ser. O sea, sí, o sea, no siempre pasa, no siempre hagan la misma fórmula. Digo, no es como la onda, pues, pero para que ahora le intente a alguien más, a ver si también se le descuadra el archivo. TXT es muy bien hecho el código. Sí, porque me lo puse por sus características raros. Ya. ¿Cómo se llama? Igual, este, librería.txt te llama. Libería.txt. Ah, digital. Digispack. Ah, digital. Pero las redes ya las tengo. Ya, del revés ya las tengo. Ah, ¿ya las tienes? Sí. Entonces, ahora... ¿Y el código? Sí. ¿Y el código? Sí. ¿Y el código? Ya no lo sé. No lo sé. No me muere la pasamos de aquí para acá. Y ahora, ayer, 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 ayer. Ayer, 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 ayer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y el código? ¿La última USB? No, la primera. Ah, el de herramientas. Son las mismas. Ah, es lo que sí. Bueno, es que lo que les pasé son estableciendo la virtualización. Digispack. Drivers y otra pequeña herramienta. No de MSU. Drivers y otra pequeña herramienta. Es lo que instalamos por... Sí, sí, sí. El Digispack y el no de MSU son los que ya instalamos. ¿Cómo va? Sí. Con las URLs. ¿Cómo voy a decir? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, este ya lo tengo. Aquí está. Ya pasaron los códigos, pues. ¿De qué lado? ¿Por dónde van los códigos? ¿Qué? Son todos. Son todos las ejercicios que vamos a hacer. Ah, sí. ¿Por qué? Creo que nos queda una hora y media. Vamos a utilizar esto un poquito más para que por lo menos entiendan qué rutiza va a ser. Ok, bien. ¿Listo? Ahí ya algunos de ellos te añadieron la verdad. Sí. Deberías, no de MSU, algunos colpillas te les añadieron, ¿no? Acuérdense de la Digispack también. ¿Cuál es ese? No, el primero que vamos a... Ah, ese es el... No, ahorita yo lo tengo. Ya tienen códigos de ejercicios. La debería ya también está. Ya. Mucha idea. Solo los ejercicios estamos... Sí, sí, sí. Ok. Ya me está ya cuando las librerías van, ya. Sí, ya tienen instaladas las librerías, ahí me esperan, pero ustedes deben de tener los ejercicios que vamos a hacer. Para nada más tiempo que lo copiamos y todo. Ya por lo menos estamos relacionados con parte de programación. Ya estamos como a la pantalla más de una variada. Si no, vamos a hacer un script case, ¿no? Ahorita necesitamos apelidad a esto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué falta de las librerías Digispack, Node.msu? ¿Ya todos tienen las librerías? Ya. ¿Los ejercicios también? No, por lo tanto ya. Ya me lo hago por ahí. Entonces... Vamos a descargar las librerías Digispack, Node.msu, dos librerías de Node.msu. Hay que recordar el de Outer y el Node.msu normal y el Digispack, que era Digispack AVR o algo así. ¿Vamos bien todos? Ahora, vamos a verificar que se hayan descargado las librerías. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Nuevamente, donde dice herramientas, ¿se acuerdan que vimos al gestor de tarjetas? Sí, por ahí se nos puso el Arduino Uno en este caso. Sí. Vamos a verificar donde dice Digispack. Bueno, perdón, a ustedes creo que les va a aparecer Arduino Uno. Y tienen la posibilidad de bajar. Tienen la posibilidad de ir bajando sobre las librerías. Y se les debe de agregar, de color gris, algo que diga SP de Outer. Sí. SP de Outer. Ajá. Y viene el de Outer y otro que nos dice de Outer. Va. Y el Digistung también, que es el Digispack. SP de Outer, AVR, Digistung AVR. Entonces ponemos el de Boundis este. Y la espera. Bueno, nuevamente, tomando para... Añadimos librerías. Sí, dos librerías. Ahora, el gestor de tarjetas nuevamente, como si pudiéramos añadir una librería. Vamos a verificar que se añadieron las librerías. En la parte de la tendencia placa, ¿se acuerdan que le dimos que el gestor de tarjetas? Sí. Podemos nosotros deslizar hacia abajo. Y en color gris, va a aparecer SP 8266. Y luego viene SP 8266 de Outer. Y luego dice Digistung. Deben de estar esas tres. Verifícanos. Digistung. Nada más como que le desaparezca el nombre de la placa, Digistung o de Outer. Digistung. En este caso, ahorita no seleccione ninguno, ¿verdad? Ok. Va. Sí, nada más verifiquen que estén las tarjetas añadidas. Sí, nada más verifiquen que estén las tarjetas añadidas, que ya las aparezcan. Eso quiere decir que ya están las librerías. Va. ¿Nadie se está quedando atrás? No. Entonces, ahora lo siguiente. Hemos verificado que tenemos las librerías. En este caso, déjenme. Dentro de los códigos que les envíe. Va. Vemos un código que dice Parpadear LED, no DMSU. Ese lo vamos a abrir y lo abrimos con el ID de Arduino. ¿Listo? Ya vemos la estructura de desprogramación y todo. Aquí listo. Ahora, nuevamente, ahora sí, vamos a la parte donde dice placas. En este caso, acuérdense que nos aparece como Arduino Uno. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense que en color gris aparece SP8266 de Outer. Y le podemos verificar que en color gris llega SP8266 sin The Outer. Vamos a trabajar con el 8266 nada más. Déjenme lo busco para que lo vean por aquí. The Outer. Y por ahí vienen varios. Que dice generic SP8266. ¿Sí va muy bien? Generic SP8266. Déjenme les digo, por ahí vienen varios. Esto es por las versiones. Les digo, hay versiones desde el 0 hasta el 12. En este caso, nuestro módulo tiene el 12. Pero, vamos a seleccionar, les digo bien cuál. Viene la parte del SP8266 y SP8265. Hay que seleccionar el 8266. El generic SP. Y luego le dan click y se les va a cerrar la ventana. Ahora, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Nuevamente vamos a herramienta, vamos a la placa. Y vemos que se nos despliega más opciones para la parte de abajo. ¿Sí? ¿Va muy bien todos? Sí. Va. Entonces, vemos que viene la velocidad de subida, la frecuencia del CPU y un montón de cosas. En este caso, así lo dejamos. Porque viene la configuración que nosotros necesitamos. ¿Va? Ahora, pero... Pero aquí en la tacetita dice... Es de 9600 FPS. Es de 9600 FPS. ¿En el 12? ¿Dónde dice? ¿A la parte de atrás? Es de 9600 FPS. ¿A la parte de atrás? ¿Es tu versión? Lo supone que debe de cargar... O sea, lo que nosotros no vamos a cargar eso. Vamos a cargar esto. Acuérdense que este es el ESP. Acuérdense que esto es solo un kit. Sí, este es el ESP de la placa. Entonces, todo el componente es un kit. Entonces, vamos a probar eso y no vamos a probar otra configuración. ¿Tiene listo su código? Bueno, primero que nada, ¿cómo compilar en Arduino? Vamos a la parte izquierda. Aquí viene una pequeña flechita. Una flecha. Y luego viene una flecha que indica hacia este lado. Que dice subir. Pues primero que nada, en la palomita vamos a compilar el código. Y es donde lo otro vamos a subir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Tiene el ISP cable? Bien. ¿Está listo? ¿Está listo? Agarran por el ISP cable y conectan a su nodo de MSU. Pero, acuérdense que los pines van a la parte de arriba. Pues ya compilo acá. Compilenlo primero que nada. Debe compilar no hay problema. ¿Cómo bien? ¿Todos vamos aquí? ¿En qué flechita viene para compilar? En la palomita. En la palomita. ¿Listo? Ahora, conectamos nuestro nodo de MSU. ¿Listo? Y ya, conectamos a su computadora. Ahora, antes de que le den a subir, viene importante esto siempre. En este caso, acuérdense que este nos lo va a reconocer como una USB. Estamos hablando de dos partes. USB y ISP como teclado. Este nos lo va a detectar el nodo de MSU como una USB. En este caso estamos hablando que va a detectar un puerto. Ahora, a la parte de herramientas. ¿Sí? Viene la parte donde dice puerto o puerto. Dice puerto. En este caso yo no lo he conectado. Pero si ustedes ya lo conectaron, dice puerto. Y viene un COM1, COM5, COM3. Únicamente les va a aparecer uno. Entonces estamos hablando que lo ha detectado. Denle su puerto. Ponemos la... Sí, el puerto que se te ocurrió. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo subimos. Ok. Y en este caso... ¿Y vas a apretar la nodo de MSU? Se queda. Perdón. Se va a cargar el código y su nodo de MSU. Se supone que debe de un LED de coloración y debe empezar a parparear. Únicamente es que se cagó el código. Verifique lo que está funcionando eso para agilizar el siguiente paso. Dice que ocurrió un error. Aquí yo también. Entonces, le doy puerto. Es MAC, ¿verdad? Sí. Es el puerto. Es el problema. Es el problema de los puertos. Es el tipo de chicar qué puerto se está conectando. En el... Creo en la carpeta root media. No recuerdo si es un contenido que chica el tipo de puerto. Es que lo hicieron como un par de veces y después deja de funcionar. Sí. O sea, únicamente... ¿Qué es lo que le estamos poniendo? Que se encienda el LED y se apague. Únicamente. ¿Qué? Para apagar el LED. Para apagar el LED. Para eso es un estaje rojo. ¿Qué te dice? El sketch. El sketch. ¿Qué te dice? El sketch. ¿Para? ¿Qué te dice? El sketch. ¿Para apagar el LED? El pie. No es el color. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Para apagar el LED? Bueno, el que debe encender y apagar el SPA. Ángel, ¿te parece si en este tema de configuración, para los que ya tengan la configuración correcta, damos un pequeño break para que no se pongan prisa? Bueno, porque ya todos tienen los datos de configuración y se llevo... Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Por qué...? ¿Sí? Sí. 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 Gracias. Pero únicamente nada más que funciona por un instante, verdad. Sí. Igual con que enciende el LED está khi penetrationيم. Sí, el cable este no tiene vereda Gewacker. Yo creo que usted tampoco. Pero acabamos de usar el mercado, ¿verdad? Sí. Yo creo que usted no puede usar el mercado, ¿verdad? Yo creo que usted no puede usar el mercado, ¿verdad? Yo creo que usted no puede usar el mercado. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. más para que chequen la cierre que lanzo ahorita les he usado toda la configuración me queda un poquito de cien yo no sé va a haber son 2.25 me gustaría que como a las 2.40 2.45 como que ya tuvieras como que todo finalizado aunque por lo menos aquí y ya los que no les funciona de manera particular pues lo vamos viendo para cerrar como las 3 ya a las 3 ahí podemos seguir ahorita checando algunas cosas me mando a generar y ahorita para que chequen nada más ese el reversador ahorita le he puesto todas las inscripciones si quieres ya ya entregamos ah ok ahorita lo sentimos vamos a ver esto vean Gracias. 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 Para que la PGR lo tengan su base de datos. Bueno, la idea es, cuando es el primer hacker lab que se organiza, vamos a tratarlos de hacer bimestrales. para que no se sature el contenido y siempre vamos a tratar de tener un tallerista nuevo y los talleristas siempre van a ser los aliados privilegiados y vamos a tratar de eso y llevarlo a otras ciudades pero con ustedes, por tanto, que cada dos meses haya un taller diferente y que esto va a tener que ver con hacking no sea nada de robótica nada más muy bien también ahí en el correo de hackerlab.leon arroba gmail.com les pedimos que nos escriban sus comentarios para que estos talleres se hagan de la mejor forma y estén a gustos todos entonces cualquier comentario ahí por favor, por el más mino que sea para tener la retroalimentación y hacer los talleres cada vez más organizados Victoriano ah, sí, Victoriano Victorino Espinos Méndez por favor por haber comentado, seguramente, la participación del taller de la herramienta de ataque con Arduino ¿Vamos a meter aplausos y todo eso? No, 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 no 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 Ok, no Ok, sigue Vamos Reinaldo Martínez Sandoval Por favor Al final nos tomamos una foto todos y ponemos ahí y ponemos men Miguel Ángel Ceballos Carmona Ah, ¿sabes qué? Hace falta que los firmemos Sí, no Ahorita Miguel Ángel Martínez Chávez Bueno, es que no vamos a ir a la vez O sea, que no vamos a ir a la vez Sí, no, no Por la Sí Terminando ¿Listo? Bien Bueno, no fue Israel González Hernández Flavio Abreu Robledo Fernando Gómez Aguaño Bueno, no fue Israel González Armando Samuel Cárdenas Pérez No, la PGR ando ahorita en el serie Ahorita lo publico también en su grupo para ir a la primera vez No, no, no No, no, no 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 Alfonso Villanueva Velásquez Al contrario Estamos haciendo estrategias colaborativas ¿Sabes? Con el gobierno Entonces No compramos Lamborghinis Ni robamos cajeros No 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 Estamos trabajando en ello Estamos trabajando en ello En la próxima versión del malware 3.0 Aldo García Y en verdad también eso Algo que les quiero hacer hincapié Si a alguno de ustedes le interesa la investigación y desarrollo Ya hace aplicaciones o algo así Contácteme de manera personal Porque tenemos algunos proyectos de desarrollar software Algunos proyectos de desarrollar herramientas Este, no, ahorita al final Ya son todos ¿Alguien faltó? No ¿Alguien faltó de diploma? Muy bien Excelente Muy bien Bueno, pues ya Esta es la shed Con éxito Ya nada más ¿Qué hago? Que es lo que hizo mi 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 Keylogger Por así decirlo ¿No? Nada más Mandó llamar Este Que se creara un 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 Estos ataques Son dentro de una red local Nada más No está configurado Para hacerlo Fuera de una red local ¿Cómo puede hacerlo Fuera de una red local? Pues agarra un servicio Un IP Un servicio Que te pueda hacer Un ataque fuera de la red local ¿Va? Ya por ahí Una vez La configuración Por eso se lo vamos a pasar Pero veamos La sablo que es MSP console Una vez que tengo mi file load La IP que yo configure Y el puerto También que yo configure Y claramente El tipo de file Que voy a estar usando Veo el suelo Show options Para verificar las opciones Y que el puerto La dirección IP Que ya necesito Claramente Sea la que yo Voy a regresar Mi conexión reversa Lo voy a explorar Y pues está A la espera Para hacer esa conexión Ese handler Con la máquina víctima A mi servidor ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que yo Tengo la parte del código Ojo Lo que les comentaba Hay que darle un delay Un poco tiempo de espera De la operación A su computadora Si yo no le pongo Un delay de espera Se va a ejecutar Rápido Y no me va a dar tiempo De poder dar mi conexión reversa Ni abrirla Ni escribir ese tipo Y claramente Otro tip El tipo de teclado Ahorita yo les voy a pasar Les voy a pasar la librería Para que conozca Las tipos De cómo estaban Mandando llamar Cada librería Y cómo estaban Mandando llamar Cada teclado Ahorita Se las muestro Pero pues básicamente Te digo que me abra Ahora La power share Y que me Que me empiece a generar Y que empiece a Mandar La descarga Y pues listo Que se comience A ejecutar Y una vez que hace esto Y cumple Una vez nada más La ejecución Ya obtengo Lo que es Mi shell Y aquí obtiene La sesión Como el teléfono Si yo le pongo Parar el sistema operativo Veo que es un Windows 10 164 Español Grupo de trabajo Y listo Ya Comandos En cuanto a la Metaspload Pues ya puedes Empezar a grabar Con la cámara web Puedes empezar A Grabar con el micrófono Guardar la sesión obtenida Y pues ya Son cuestiones De que vayas Descubriendo los dos comandos O lo que es lo que puedes hacer Con Metaspload O tener una sesión ¿Sí? Ahorita Si quieren Ahorita Nos damos el tiempo Para explicarlo Y pues así se puede obtener La shell Y digo Nada más En cuanto entiendan Esta parte del código Pues es muy sencillo ¿No? Es sencillo entenderlo Como si lo hiciéramos De forma manual Pero pues ya nada más Lo cargamos En nuestra DigiSpark Acuérdense Que si no No les sube el código O si les da un pequeño error Tienen que desconectar La DigiSpark Y volverla a conectar El error Lo tuvieron Uno o dos veces Y eso puede pasar Hasta tres veces Entonces Es por los fines Que están manejando Entonces ya nada más Se prueba Este Se sube el código De este De decir que ya está listo Subido el código Y listo Ojo También Los deletes Están manejando Tiempo de respuesta Del sistema operativo En este caso Pues A la primera No me arrancó Porque no le dio tiempo De abrir El seminario O no sé La power 10 Entonces Es cuestión de darle Es el delay Y un tiempo De ser Y va Y pues Ahí está La conexión reversa Ahorita les digo Les va a pasar Todo esto Si quieren Ahorita también Lo carlamos Los computadores Ya Si está La pequeña sesión Ya nada más Si quieren Tratar el antivirus Ya Es cuestión de que Se metan a Cifrados O Bypass En Unos mil Por Se va O sea Ya damos Entre tres Probes Uno Deme Segur O Están En su casa Porque Dúdan Me mandan Un mensaje Y no sé Entonces Si ya Se les Desplashó Algo El código Ya Tienen que Estar En función Sí Ahorita les Paso El usuario La contraseña Y ¿Cómo Entrar La dirección Y ¿Listo? Vamos De momento Tienen Alguna Duda Comentario Si nos fue el tiempo De más No alcanzamos el tiempo Espero que les haya gustado Más que nada Este Pequillo taller Digo Digamos Es cuestión De su ingenio Cómo es que Lo voy a utilizar Por eso Igual Pero siempre Tiene que darte Acceso De ley ¿No? A esta parte Por ejemplo Sí Tiene que saber La acción De el usuario Para que se pueda A la PowerShell Incluso Pues Ahí Puede estar La contraseña De la red De la que está Conectada Y no recuerdo Si el usuario La contraseña Que tiene registrado El equipo Es cuestión De que me va Se metiendo A cómo Extraer Este tipo De información Mediante La PowerShell Y SMD Es cuestión De ingenio Y de Y aplicarlo Mediante El string Muchas de las veces Les va a dar error Si ustedes ponen Un string Con un montón De caracteres Por ejemplo Si yo pongo Un string Con toda la estructura Que No sé En un solo string Me habla El cliente Me descarga El archivo Y me ejecute Me va a dar error Porque es parte De la sintaxis Del teclado Que me está manejando La Ligispar Entonces hay que separarlo Un poco a poco Por fragmentos Y claramente La Ligispar El del X Se la voy a asignar Va Pero Ahorita Podrías poner También un trastecol Por favor Es que no lo anote Si tienen alguna falla Manten una captura De pantalla Y les doy el soporte Ahorita Más de ratito Yo les hago llegar Toda la documentación De pantalla Todo lo que se utilizó Ya Cualquier cosa Estamos Igual configuración Con más milenios ¿Verdad? Linux no funcionó No agarró ¿Qué? Tengo pendiente de eso Más de mensaje Algo con Linux Es que a veces Cada que metes Un dispositivo Por ejemplo este Cada vez que lo conectas Te tienes que devolver A darle permisos De escritura Y de lectura Vale Y yo creo que pasó Lo mismo con la otra En la parte de En la parte de Linux Hay scripts automatizados No se los mostré Pero por ejemplo Tengo oportunidad De mostrarles Un poquito Sí Claro Por ejemplo Un poquito Escribe Que ustedes Puedan estar Utilizando ¿Se ve por ahí? Sí Ahorita también Voy a pasar Este repositorio Para que ustedes Lo descarguen Este es especialmente Para Linux ¿Sí? Para que lo chequen Las cosas ¿Dónde están? Déjenme un poquito Para entrar La pantalla Para poder hablar Ok Entonces me gustaría saber ¿Quién me logro Completar todo? Ok Ahorita Checamos eso Vale Pero que lo he entendido Que lo he entendido Por si algunas cosas No procedieron Ahí está Es un pequeño script Que se llama MG Por ahí vemos que Primero que nada Seleccionas el tipo de teclado ¿Sí? Y pues Realmente No sé Tipo ¿No? Son herramientas Automatizadas ¿De qué me va a servir Hacer nada más Si no voy a entender Que lo que voy a estar haciendo? Pero pues ya Lo van calando En este caso Les digo Está incluso Con Arduino Uno Tú puedes Que haga la funcionalidad Como Un keyword Como un teclado Entonces Es donde Tú lo puedes Aplicar Que está Arduino Nano En el pad Tiene creo la ranura Para la DigiSpark Entonces tú ya Necesitas adaptarle A eso Además Está la Roberto Aquí Incluso Lo que más nos interesa La DigiSpark Y vienen por ahí Algunos Para elevación de privilegios Para desactivar el firewall Para ¿Qué más? Para elevación de privilegios Tanto la CMD Y la PowerShell Pues ahí están Que nada más Tú seleccionas No sé En este caso Vas a activar el firewall Y se te va a guardar En la carpeta ¿Sí? Entonces ya nada más Ese código Lo cargamos Es nada más El código Desde tu IDE de Arduino Lo agarras Y lo pegas En tu Linux Pero déjeme checar Esa parte De que no No reconoces Los dispositivos ¿Va? Pero ya nada más ¿Qué es lo que te genera? Te genera el script Te van numerando Los 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 Y ya por ejemplo Aquí viene El firewall Listo ¿Qué es lo que te da? Bueno Me gustaría Así que Ya le demos Un aplauso Por favor En este ponente Y ahora sí Aprovechenlo Porque se nos va a hacer Entonces preguntas y respuestas De forma ordenada Uno en uno Vamos a pagarle Todas las preguntas Que necesitan Menos saquear Fornell Saquear Facebook A todas las demás No Algo técnico Algo que no les haya entendido Pueden hacer preguntas Y respuestas Y ya No porque no haya quedado ninguna Así que Checking ¿Algún comentario? ¿Qué les parece el taller? Yo ya también vamos a Pues ahorita Vamos a ayudar Ahorita le decimos Ángel Que nos eche una mano De pasar Y a lo mejor Una última vuelta La otra Los requerimientos Sí decir que se necesita Sistema operativo Sí, sí, sí ¿Cierto? Pero realmente Lo entiendo esa parte Pero realmente Si la gente le decimos A veces Trae viewer Trae virtualbox O si le decimos También así O sea A lo mejor sí Faltó especificar un poco Que ocupamos Poner virtualbox O con No digo Que a lo mejor Que a lo mejor Que la gente traiga También su cali O traigan O sea Ese copiadero de archivos Pero es difícil Decirle a la gente Trae teliso Trae tel No solamente una computadora Por ejemplo Con Windows Porque casi todo viene En Windows Claro De preferencia Ok Para todos Tener como el mismo Ideal O incluso Notar esa parte Como un pensamiento De un hacker Por así decirlo Que las empresas Que el sistema operativo Manejan más Windows Entonces aquí Me voy a atacar Entendí primero Windows Cómo es Toda la verdad Funcionalidad de Windows Qué tanto puedo hacer Como Windows Incluso hackear Con Windows No con Kali Linux Y ahora sí Entender eso Y ahora sí Paso Linux Qué es lo que puedo hacer Es algo interesante En cuanto a eso Sí Realmente a lo mejor Nos faltó un poquito Especificarles Que trajeran las máquinas O sea Algo para ahorrar tiempo ¿No? O que como que traigan Un poco más preparado Su Su Pente slap Por así decir Venga Muchas gracias Bueno Entonces ahorita Le vamos a pedir Nada más Que nos ayude A dar una última Vueltecita Para que a lo mejor Le dé un tip A cada uno Ya último Si aquí nomás Te faltaba esto Te faltaba el otro Y lo pueden tomar en cuenta ¿Vale? Realidad del hardware Es que pues sí funciona Hay una empresa Que en Reino Unido Que se llama Maltronics No sé si alguno No sé si alguno La haya escuchado Antes Los de Maltronics Que no quisieron Precisamente eso Pero lo hicieron ya Como una versión corporativa Es como cuando haces Por ejemplo El Rubber Duki O el Arduino Duki Pero pues es un Arduino Que está haciendo de Rubber Duki No es lo mismo que la Rubber Duki Es algo muy parecido Lo hicieron como más Industrializado Ya tienen eso Le pusieron como un LED verde Para cuando está el ataque corriendo O un LED rojo Y demás Y hay otra empresa Que se llama Hack5 Que ellos también se dedican A hacer hardware de hackeo Como la famosa piña La Pineapple No sé si algunos lo conozcan Pero es un aparato Tienen como cuatro antenas Sirven para 2.4 GHz O 5 GHz Y te sirve para hacer técnicas De manning de mirror Capturar sesiones Todo eso Pero hay mucho hardware ¿Por qué es importante el hardware? Porque realmente Cuando haces pentesting Bueno Pentesting sí te puedes llevar Tu laptop Porque es un contrato Pero con esas pruebas de hackeo No es muy fácil Que te puedas poner Con tu laptop abierta Fuera de la empresa Y decir Pues este cuate ¿Qué está haciendo ahí Con su laptop? ¿No? En cambio Si lo traigo en una mochila Cerrada Traigo mi Rubber Duki O mi Arduino Con una pila alimentada Pues estoy haciendo pruebas De penetración real Y no estoy como que No ocupo la interacción De estar con Metasploit Menosean Metasploit Set Payload y demás Porque eso sí me quita tiempo Para muchas cosas Depende de si se llevan Las cosas en la maleta Y mientras no te das cuenta Pues la gente está cayendo En el access point falso Y demás ¿Sí? Bien Bueno pues las vamos a dar Porque analizado aquí En el esquema Tenemos un Gracias por ver el video